El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Pepe. Pues en efecto, me sorprende que no sigan ese dictum del presidente que el que nada debe, nada teme. Si realmente la ministra está tranquila de que su tesis la elaboró ella, pues lo que más querría es saber qué dice un comité profesional y serio como el de la UNAM, para que podamos ya todos despejar la duda y que ella quede exonerada de esta acusación de supuesto plagio. Pues sí es un poco extraño que ella no sea la principal interesada en que esto se esclarezca y que no haya la sospecha. Si ella ha dicho que es una acusación política, ante una acusación política lo que querría uno es un dictamen técnico que muestre que es una acusación política y entonces el asunto queda zanjado, pero parece que la ministra va a hacer todo lo que pueda y como expresidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México conoce muy bien cómo funciona este y es claro que tiene lista la siguiente pistola y ha de haber estado informada de que iba a perder la primera batalla y inmediatamente sale este juicio de lo contencioso, estas medidas cautelares, perdón, que habrá que ver, lo tendrá que explicar el abogado Concha o alguien más a qué se refiere, porque no es en sentido estricto otro amparo, porque el amparo es del ámbito federal y entonces le tocará a este juzgado explicarnos qué es esa medida cautelar, porque ya la justicia federal dijo con toda claridad que la UNAM puede hacer público ese dictamen. Ahora, lo que a mí me parece que es muy importante como ciudadanos es que debería haber una presión de esto y muchos otros casos por la transparencia, por eso el INAI es tan importante, por eso los gobiernos democráticos tienen reglas muy claras de qué se tiene que hacer público, porque quien está en la función pública, Pepe, por ser funcionario, tiene que tener una transparencia que los que no estamos en la función pública no estamos obligados a, nosotros somos individuos privados, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, etcétera, pero no vivimos de los recursos del ciudadano, cada centavo que gaste el Estado es nuestro y por eso tenemos la obligación de saber cómo lo gastan, cómo se comportan, si cumplen con las normas, porque el ciudadano no puede hacer lo que le tienen prohibida las leyes, los funcionarios solo pueden hacer lo que les tienen permitido las leyes, es mucho más restringido su actuar, y en un puesto que depende tanto, Pepe, de la credibilidad y del prestigio, cualquier ministro que viera su reputación afectada tendría que ser el primer interesado en que se esclareciera. Ciertamente, y en ese momento queda en entredicho esa credibilidad a la que tú refieres, eso es lo que está revelando, pero también está revelando que hay algún tipo, una suerte de asesoría para jugar con las leyes, a conveniencia y evitar, como tú dices, que se dé a conocer lo que puede traer de fondo este fallo del Comité de Ética de la Universidad, junto con la FES Aragón, que sin duda no va a señalar culpabilidades, simplemente va a señalar si esa tesis se copió o no se copió. Así es, Pepe, pero cuando alguien conoce, como la ministra Esquivel, todas las vericuetos de la ley, cuando además alguien es ministra de la Corte, pues tiene información de lo que está pasando en el ámbito federal, en su caso además, Pepe, fue presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, conoce muy bien y debe tener muchas amistades en este mundo, el mundo de la justicia de la Ciudad de México, y es claro que va a usar todos los hilos. ¿Por qué, si no plagió la tesis, está tan obsesionada para que no se conozca el dictamen? Pues realmente parece contradecir su certeza de que realmente ella no es responsable de este presunto plagio. Que se conozca, que se transparenta, el presidente del observador siempre ha sido muy enfático en que todos los actos que hacen los servidores públicos tienen que ser transparentes, luego no le gusta el INAI, pero como principio ordenador de su gobierno, y yo creo que ella tendría que ser la primera interesada en la transparencia, porque mientras no se sepa el grueso de la población, según lo que se difundió en su momento, y se le acusó de plagio, pues es muy probable que el grueso de la población que conoce de esto diga, ah pues, debe ser plagio, porque si no ya nos habíamos enterado de lo opuesto. Es muy raro que no tenga ella el interés de transparentar. Gracias Carlos, como siempre, un saludo. Al contrario, Pepe, gracias a ti, un abrazo. Buenas noches, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer. Gracias.